y me ha resultado bien la cosa. Don Jorge, ¿qué mensaje le daría a usted a las personas que nos ven en este momento? No solo a los jóvenes, sino también de pronto a las personas un poco más de edad como usted, que nunca es tarde para cumplir un sueño. Bueno, ¿qué te digo? Pues yo, francamente, desde pequeño tuve este sueño de cantar, ¿sí? Y gracias a mi Dios se me cumplió. A la gente le digo que, pues, a los jóvenes de ahora, pues, no sé, cada cual con sus ideas, esa música que tienen ellos, pues, para ellos es fenomenal. Pero a los viejitos que me están viendo, la música del recuerdo, lo que son boleros, los tangos, las baladas de los años 60, 70, esa música nunca va a pasar. O sea, hay que tener siempre ese sueño y al que quiera cantar, pues, aviéntese que es que nadie lo va a criticar si canta bien o canta mal. Lo importante es lanzarse.